Todo listo, se da la partida de la cuarta del programa mil metros la distancia, de inmediato Gorgo por fuera y Corelli por el medio buscan la punta, cerca se ubica Manco Laguer, se suma Graciana, en el grupo marcha muy cerca Revelación, recorridos los primeros 300 metros, Gorgo por fuera, por dentro, Graciana han quedado prácticamente en línea, en el tercer puesto mejorando Revelación, en el cuarto lugar ha quedado Corelli, en el quinto puesto Manco Laguer últimos 350, Gorgo en la punta, Gorgo adelante, en el segundo lugar Graciana, en el tercer puesto Corelli y en el cuarto lugar lo hace Manco Laguer, últimos 150, avanza Graciana por dentro para igualar y dominar, Graciana ha quedado en la punta, cuerpo y medio de ventaja Manco Laguer en el segundo lugar, Graciana primera, segunda Manco Laguer, tercera Gorgo llega a la meta, cuarta Corelli, quinta Revelación, sexta Amazona, más atrás la Gallega y Catulita, gana la cuarta carrera del programa el número 4, Graciana con la monta de Iván Quintana. ¡Gracias!